La Universidad Nacional Jorge Bazar alberga dentro de sus sedes a la Escuela Académica Profesional de Medicina Veterinaria y Zodotemia. Actualmente la escuela hace uso de instalaciones ubicadas en la sede de los Pichones Norte con espacios insuficientes e inadecuados. El objetivo del proyecto es adecuadas condiciones para brindar el servicio educativo en la Escuela Académica Profesional de Medicina Veterinaria y Zodotemia de la Universidad Nacional Jorge Bazar. Componente de infraestructura, construcción de seis aulas pedagógicas, construcción de 11 laboratorios de especialidad, construcción de un auditorio con capacidad de 156 personas, construcción de una biblioteca especializada, construcción de una rampa de acceso, construcción de una cafetería y construcción de áreas verdes. Así que, señor representante legal del consorcio, a partir de ahora ya está en sus manos este proyecto para hacer realidad el sueño de los estudiantes y docentes de veterinaria. Y yo les pido a ustedes que lo hagan en el plazo correspondiente que es de 240 días y con la calidad que se merece esta escuela y esta universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!